Vamos a hablar con Titra. ¡Buenas, Adriano! Bienvenido. Ojito, eh. Apartadlo, por favor. Vengo a hablar con Titra, mi lady, my guapo, my, my, my baby, my chiquitruski. ¿Puedo entrar por aquí? No. ¿Osos nuevos? ¿Nuevo en qué sentido? Adriano. ¿Soy nuevo? ¿Dónde? Es por aquí, ¿no? Sí. Cuidado, eh. Se viene. En el juego... Ah, no, no, no. No es la primera vez que lo juego, Adriano. ¡Ojo! ¿No sabéis que es donde nos disparó? ¿Vas? Justamente en el mechero que él nos puso. Yo, Adriano, me pasé este juego el año que salió. Es la hora. Y como lo dieron gratis ahora en Ubisoft, eh... Es un veneno para los débiles. Solo los fuertes sobreviven a él. No sé por qué, pero hoy vengo que veo el juego como si fuera nuevo, tío. No sé por qué. Sigue la senda. No tengo ni idea. Fuerte. Gracias. Aunque no necesitamos la suerte. ¿Qué clase de hombre eres? Eh... Un cangreso. Vamos a pelear contra Rey, que os acordáis. Pues no, a ver. Ah, sí, sí. Adriano. Ah, sí. Caminas por sus celdas en lugar de por la tuya agua. Pero puedo sentir el fuego en ti. No, me acaban... El rey... El rey pero... En rojo. Cuidado. Se-se-se-se viene chiquita. Bueno, me acuerdo. Tenías que darle en la cara o en los ojos. Creo que era en los ojos. Fuck, 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 fuck. Valdemar, eso es lo que me da. Valle AIM, eh. Toma lo tonto. Toma lo tonto. Imagen, es que realmente estás matando a gente del templo. Estaría todo guapo. Y la máscara se la ha pegado. Suerte que antes de venir nos hemos comprado eso. Nos hemos comprado los botiquitos. No vale, tienen aim. No, no vale, eso es trampa. Eso es trampa. Van teledirigidos. No, vale. No, vale. Me necesito para quitar la máscara. ¿Nos metemos otra? RRA! ¿Qué haces esto? O sea, veis normal que... Veis normal que estamos jugando en la dificultad más difícil y me cuesta más matar a un perro. ¿Qué tipo es este? Cuidado, eh. El God of War, eh. Sale ahí. Dispara las monas que las destruye. Por cual, eh. Bueno, este no tiene. Dime quién soy. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Te aparecen los ojos. Te aparecen los ojos. Estaban, estaba ayudándole porque del sueño no podía respirar y le estaba haciendo... ¿Sabes? Lo de... Para que... El RCP. Vives para la batalla. Todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas. Llevas los Tatao. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakiat. No debería de ver eso... No debería de ver eso de... Adrián, os tapa de los ojos. Te he dicho que es tapa de los ojos. Por todos de la isla! ¡Por España! Suena el himno ahora. Llegas a la isla de Vash. Voy a por ti, Vash. O sea, yo creo que... Cuidado. Yo creo que lo que nos hemos tomado nos ha afectado al coquito, ¿eh? Para que luego digan que las drogas son buenas, ¿eh? ¡Uh! Me gusta esta. Vale. A ver, si esto... No sé. A ver, ¿consultuto? No, eh... No, perdón, este. Vale. A matar a Vash, efectivamente. Vamos a por el tontito de Vash. Espera, ¿hemos devolgado una nueva rama? Ah, no. A por base, ¿eh? ¡Bimba! Cuidado. En verdad, qué miedo, ¿eh? Estás aquí tan tranquilo. Te viene un pavo y te hace... ¡Bimba! Vamos a ir con el silenciador, ¿eh? Dios me la sublime día de por allí. Yo cojo lo que quiero cuando quiero. Interesante. Esto es lo que pasa por responderme. Venga, sublime. Ya estás bien. Gracias. Me has salvado la vida. De nada. Son 5 horas. Un pudo perro mierdoso. No, no, no me han visto. Voy a tomar por culo el perro. Voy a intentar ver la puerta baja. Mira, a la derecha, al lado de la puerta hay un... ¡Ay, hueco! ¡Uh! No sabía eso, ¿eh? En verdad, no saben que estoy aquí, ¿eh? O sea, saben que hay alguien, pero no saben dónde. No saben dónde. Eh... Yo paré. Mira que los ojos abiertos. Este no. Vale, no saben que estoy, ¿eh? Aquí. Creo que esto no lo había hecho el chejeo nunca. Sé que... Me habían pillado. Ojo, derecha. Ojalá, follarte. El pobre tigre, tío. Bajaré, 10 de los grandes, al primero que me traiga las pelotas de Jason Brody. ¿Qué es eso de thriller? No me había fijado eso. No me había fijado ver un postulado por tu propio hermano. Pero qué puto venido si es especial mierda. Me he tirado que de mis sitios es estratégico porque me pudo tirar, ¿eh? Dale. ¿Qué? Aquí hay donde hay? ¿Qué? No te preocupes, hermano. No te preocupes. También todo me cae bien mi familia. Cuando no lo veas, no lo haré cuando se ve. No me das gracias porque me voy a liberar tu lugar. Tu alma, veneno, se incorrompió. ¡Tac, tac, tac, tac! La de cocaína que hay ahí, tengo harina, hay dinero en esa casa, hay pasta? Ah pues si, es verdad, true, true, cierto Hola tontita Tarde Apágate, uff Donde la mesa, ah vale, vale Nos curamos y vamos a por la pasta esa No lo sabía, eh, yo No Ah pues si, es verdad Ojo, eh, si sabes que no sabía Otro tigre, eh, ha salido? ¿Me estoy haciendo lo que tengo que tener para matar cuando estoy reventando a tu gente? ¿Dónde está el tigre? Necesito saber dónde está el tigre. No lo puedo despellejar. Eres un hijo de p***. Tal que así te lo digo, eres un hijo de p***. ¡Sal y flántame cara! ¡Sorpresa gilipollas! ¿Se ha clavado nuestro propio cuchillo? No creo, no. Esto es... No creo, no. Hostia, de eso no me acuerdo. De la pelea sí, pero no de que te clavaba tu propio cuchillo. ¿Quién eres, Jason? Alguien muy facha, eh. Uno que juega al LOL. Por desgracia. Arriba del todo, en el p*** cielo, pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, pero... No sé que chaga escena con su hermano, es un poquito raro, ¿no? Esa por Dios. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? ¿Eh? Claro. No sé qué es eso. Adriano. Estás muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Venga, hijoputa. ¡Quiero, quiero! No, bueno, he pensado a tu peces, eh. Es yo. Y yo... Soy tú. ¿Quién es más junto de los dos? Es la primera vez que muera aquí, ¿sabes? Ah, el arma de los Héctor. La Héctor. Bueno. Encima, referencia con el arma que nos daba ahora. ¿Eh? ¿He muerto? Por tanto. Porque para armarla aquí es un poquito... No sé. Creo que la Héctor la ha desbloqueado, ¿no? Pues supongo que... Quedan... Armas aún. Por desbloquear. Vale. Tienes inyectores. Vale. Nice, nice. Pues la Héctor es tan interesante. Más que la MP5, eh. Mira, 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 eh. Ojo. ¡Bien! 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 No la apuñala una sola vez, eh. Sino unas cuantas veces. ¡Bien! 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 Pero... ¿A qué precio? Tengo para un gran 2. ¡Bien! ¡Bien! Hemos ganado, pero... ¿A qué precio? ¿Ya has adivinado el acertijo? Dijo el sombrerero. Volviendo otra vez hacia Alicia, no me rindo. Respondió Alicia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? No tengo ni la menor idea. Dijo el sombrerero. Me miro y la miré. Te miro si no te miro. Me miro y la miré. Bailemos. Y sonete este reggaetón leendo. ¿Hemos matado a Abbas realmente? ¿O ha sido nuestra cabeza? Es que... Ahora viéndolo a lo mejor no la has matado. ¿Por qué casualmente lo matas y apareces aquí? Es raro. O sea, que sí. Que en el lore lo matas, pero... Es raro. Si no recuerdo mal. ¡Messi! ¡Bocadillo de chorizo! ¡Messi! ¡Bocadillo de chorizo! ¡Chorizo de menor, Messi! Muchas gracias, Willem. Por ese... Y ese comentario tan... ¿Te acuerdas, no, Guillermo? Diste el jueguito. ¿Te acuerdas? En un rato, si podemos, vendrá el 6. Guau, a eso le tengo muchísimas ganas. ¡Oh! En primero, en un momento, he dicho que vaya a matar a Joy. Cuidado. Y me he dicho que voy a estar contigo, bebé. Vale, darte besitos en el culito. Los Rakia te echarán de menos, tu compañero. ¿Los Rakia o tú? ¿Tú crees? Llevo tarde, lo sé. No pasa nada, en Journalist. No worry. Journalist, estamos jugando de Farquay 3, ¿vale? Aún. Llevo... 22 minutos. No sé. ¿Vale? Entonces, en Journalist. Estoy jugando de Farquay 3. Sé que tú querías jugarlo, creo. Por si te haces spoilers. En Farquay 6, hasta las 12, de momento, nada. Porque no me dan el código hasta el día 7. Entonces, yo creo que me lo darán a las 12. Este era el que se ponía celoso, ¿no? O sea, mira el borracho. ¿Se vas tan pronto? Denise, yo... ¿Estás ocupado con Citra? Este estaba simpeándola. Nosotros nos la hemos... Yo, esta tarde, cuando... Yo esta mañana, cuando he visto que el Farquay me lo daban mañana. Exactamente lo mismo que nosotros, actualmente. Trabajé de mecánico en un garaje. Todos se reían. De mi color. Ajá, es verde. Y el dueño... Pretendía pagarme menos... Que a los demás mecánicos. Que no eran tan hábiles. Messi, bocadillo de chorizo, Messi. ¡Bocadillo de chorizo! ¡Chorizo de tonel, Messi! Al zorro en la fiesta de Sansa. Real. Real. 100% real. Intentaron que me sintiera inferior. ¡True, eh! ¡True, eh! Pero yo sé quién soy. Pero yo sé quién soy. Mírame ahora. Citra. Citra te ha rechazado y se ha acostado conmigo. ¡Cállate! ¡Cállate! Y me acompaña. Buena suerte con tu fortuna. Quédate borracho. Quédate borracho. Quédate borracho. La llave. Fáclera. Y hara血.